Se trata de profundizar la discusión, buscar todos los argumentos que uno tenga para debatir, defender sus convicciones, su posición, sus intereses, pero de ninguna manera con la violencia. La violencia no es un argumento, claramente la usan quienes no tienen argumento. La consigna fue ni un golpe más. Muchísimos periodistas, trabajadores de prensa nos acompañaron hoy, estuvimos todos juntos reflexionando. ¿Por qué? Porque nos golpearon. Cuando golpean a trabajadores de la agencia Telam, cuando golpean a trabajadores de tiempo argentino, de crónica, de 6, 7, 8, en realidad nos están golpeando a todos y lo que queremos es ejercer nuestra profesión con tranquilidad y en democracia como corresponde. Es salir a repudiar estos hechos de violencia donde se sigue mostrando que la intolerancia, hay sectores concentrados en la economía y gente que realmente es intolerante totalmente y que anda golpeando a los trabajadores. Lo que tenemos que lograr nosotros es repudiar estos hechos, marcar nuestra posición y saber que los compañeros están protegidos cuando laburan y que los gremios los respaldan y que todos los trabajadores van a repudiar estos hechos para que se den cuenta que no se van a manejar en impunidad. El Día del Periodista tenemos que recordar hoy una cosa, es la fundación de la Gaceta. Mariano Moreno pensaba en un medio de comunicación que comunique la península, decía él que era el país y era la idea de comunicar el interior con la capital y la capital con el interior y esa era la meta que logramos con la ley de medios, recuperar esa ideología de la revolución de mayo que era comunicar a todo el país. Así que en este Día del Periodista hay que recordar eso y sobre todo a todos los periodistas que las empresas cumplan con su derecho, que eso es lo importante. Hemos venido con un grupo de diputados del Bloque del Frente para la Victoria, en primer lugar a decirle a todos los periodistas y a todos los trabajadores de Frensa muy feliz día, que lo disfruten y que lo vivan como lo merecen. Y en segundo lugar, a acompañar y manifestar claramente nuestro repudio a todos los hechos de violencia que se vieron sometidos distintos trabajadores de prensa, distintos periodistas durante estos últimos días. Lo que sucedieron acá cerca cuando se dieron los cacerolazos y que los periodistas de 678 fueron víctimas, como lo que sucedieron en el distrito de Malvinas, Argentina, que nosotros repudiamos contundentemente. Nosotros hemos, desde el 25 de mayo del 2003, hemos tenido un gobierno que ha garantizado permanentemente la libertad de prensa, que entendemos que todas las voces tienen que ser escuchadas, que somos el gobierno que ha propiciado fundamentalmente una modificación de la ley de medios para que haya pluralidad de voces, para que se termine con el monopolio de la comunicación en la Argentina y que por el contrario las voces absolutamente de todos puedan ser escuchadas. Y cuando se intenta acallar una voz, cuando se intenta acallar una opinión, nosotros lo repudiamos absolutamente. No nos asusta vivir en una sociedad donde se debata. Sí, criticamos y repudiamos la sociedad de los intolerantes y la sociedad de la violencia. Así que la presencia de todos nosotros, con Juliana de Itulio, con Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derecho Humano, con Carlos Cunque, con José Merida de Bancalari, con Mario Porto, presidente de la Comunicación de Comunicaciones, Graciela Giannastasio, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y otros diputados más del Frente para la Victoria, creíamos que el mejor homenaje que le podemos hacer a todos los periodistas en su día era estar en esta movilización que han convocado periodistas de distintos medios para repudiar los hechos de violencia por los cuales fueron víctimas durante estos días.